Música 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 Amén, amén, amén Un saludo, un saludo a todos ustedes hermanos y hermanas Es indiscutiblemente un placer estar aquí y poder compartirles Mensaje de Dios, mensaje oportuno Siempre el Señor tiene algo para cada uno de nosotros Y de seguro hoy tiene algo para usted y para mí ¿Sabían ustedes de que a pesar de las consecuencias del pecado Y donde nos encontramos, aún en esta destrucción del pecado Hay perfección? Quiero leerles un pensamiento y con esto vamos a orar La educación, página 110 Esta versión que tengo aquí, página 110 Está en el capítulo Otras lecciones objetivas Y dice lo siguiente La perfección existe en todas las obras de Dios ¿En cuántas obras? En todas Sean pequeñas o importantes La misma mano que sostienen los mundos en el espacio Da forma a las flores del campo Y es interesante que este comentario que la sierra de Dios hace Es un comentario sobre el mundo después del pecado Es un comentario sobre la creación después de que el pecado ha hecho destrucción Después de la maldición Después de esos caldos y espinos de la vida Dice la misma mano que sostienen los mundos en el espacio Da forma a las flores del campo Entonces ahora nos invita Examinar bajo el microscopio Las flores más pequeñas y comunes Que crecen junto al camino En este camino lleno de espinas De problemas De circunstancias que a veces nos sorprenden Examinar bajo el microscopio Las flores más pequeñas y comunes Que crecen junto al camino Y notar en todas sus partes Cuán exquisita es su belleza Y perfección Así que queridos hermanos A pesar de lo degradante que es el pecado A pesar de las consecuencias de la iniquidad Hay perfección Dios lo cree Dios lo dice ¿Lo cree usted? ¿Lo creo yo? ¿Lo creemos? Ojalá que sí Ojalá que nosotros creamos en el Dios de perfección En el Dios de santidad En el Dios divino Porque una vez lo creamos Nos acercamos más a ello Nos asemejamos más a lo que creemos Así que si usted cree en el Dios perfecto Cada vez más debemos llegar a ser perfectos Y podemos ser perfectos A pesar de tanto pecado A pesar de tanta destrucción A pesar de tantas cosas Que degradan la imagen de Dios en la tierra Les invito a que hoy En este momento En este día En este segundo Podamos cambiar de concepto Podamos cambiar Nuestras ideas degradantes Nuestros pensamientos Moribundos Pálidos Nos volvamos Santos Puros Perfectos En el Señor Si hay perfección En esa flor A la orilla del camino En un jardín ¿Por qué no? En los hijos de Dios Si, si Estoy hablando No en el cielo Ni en el reino Estoy hablando aquí Y ahora Aquí donde vivimos Aquí donde estamos En este segundo Que podemos representar a Dios Creamos en la perfección Porque dentro de tanto pecado Dentro de tanta iniquidad Perfección Hay En los hijos de Dios Con esto en mente Aquellos que puedan acompañarnos Nos vamos a rodear Y vamos a pedirle al Señor Que bendiga La reflexión de esta hora Oremos Amatísimo Padre Gracias por este momento Gracias por el pensamiento Que nos has regalado Dios Tu perfección Es eterna Es divina Es existente Es real Es visible Es tangible Danos esa fe Queremos creer Queremos vivir En la fe del cielo Y aquí donde hay Tanto pecado Donde hay tanta iniquidad Donde ahora los sermones Justifican nuestra Imperfección Aquí Señor Reclamamos tu presencia Y suplicamos Que nos des Pensamientos perfectos Santos Divinos Para poder llegar a ser Santos Divinos Y perfectos Crea en nosotros Lo que no hay Divinidad Santidad Perfección Porque si podemos verlo En una flor En un capullo En una rosa Con todo y sus espinas Y son perfectos Cuanto más en tus hijos Si Señor Nosotros tu pueblo Crea en nosotros Tu perfección En el nombre De Cristo Jesús Bendícenos hoy Llénanos Señor De tu presencia De tu espíritu De tu palabra Y que la bendición Que hemos venido A buscar en este lugar Podamos encontrarla En Cristo Jesús Amén Amén Muy bien Entonces Estamos aquí Hermanos En el momento Del tema De reflexión De meditación Bíblica Estamos en el libro De Gálatas Como todos Han de saber Hemos estado Estudiando esta serie Sobre el libro De Gálatas Y estamos En el capítulo 4 Ya vamos En el capítulo 4 Y Hoy vamos A A tocar un tema Llamado Hijos adoptivos Hijos adoptivos Un tema interesante No he estado Reflexionando No he estado Meditando E indiscutiblemente Que tiene un mensaje Para mí Para usted Para nosotros Claro que tiene Una verdad presente Un 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 mensaje Que Tiene el poder De recrearnos De De Fortalecernos De Renovar Nuestro espíritu Capítulo 4 De Gálatas Vamos a leer El versículo 5 Al 7 Y dice así Para que redimiese A los que estaban Debajo de la ley Recuerdan que el tema Anterior era Nacido de mujer En ese contexto Él nació de mujer Vino a ser humano ¿Para qué? Verso 5 Para que redimiese A los que estaban Debajo de la ley A fin de que Recibiesen La adopción De hijos Y por cuantos Sois hijos Dios envió El espíritu De su hijo En vuestros corazones El cual clama Abba padre Abba padre O sea Querido papá Papacito Así Ya no eres Más siervo Sino hijo Y si hijo También heredero De Dios Por Cristo Hijos Adoptivos Algunos Han argumentado En el versículo 5 Que Estar debajo De la ley Básicamente Significaba Que los judíos Estaban debajo De la ley Y que una vez Viene Cristo Fueron todos Liberados De la ley Pero veremos De que Hay un mensaje Mucho más profundo Que solo a los Es más Ni siquiera Le estaban hablando A los judíos Le estaban hablando A los gálatas Pero Lamentablemente Algunos Malinterpretan Las escrituras Y siempre Quieren decir Ven no hay que Estar debajo De la ley Porque hay Maldición Claro que hay que Estar debajo De la ley Y no nos Nos quita El deber De obedecer La ley Pero ¿Cuál es El mensaje Aquí? De hecho De entrada Diremos que En San Juan Capítulo 14 Versículo 14 Vamos a ver Aquí el versículo 15 Dice Si me amáis Dijo el Señor Guardad Mis Mandamientos Por el otro lado Pablo Claramente dijo Que la ley La ley No es mala La ley No vino a ser Quitada Todo lo contrario Dice él En Romanos Capítulo 7 Versículo 12 Dice De manera Que la ley La misma Que está hablando Allá De manera Que la ley A la verdad Es santa Si queríamos Eso claro La ley De Dios Sigue vigente Pero ¿Cuál era el problema De estar debajo De la ley? Y del cual Quería Dios Redimir A la humanidad ¿Qué es ser adoptivos? O adoptados ¿Qué es venir A ser hijos Adoptados? ¿Qué es venir A ser hijos De la promesa? ¿Qué es dejar De ser siervos Y volvernos Hijos O siervos De Dios? Siervos De la carne Siervos Del pecado Siervos De lo que Dios Condena De las emociones Carnales De los placeres De los hábitos ¿Qué es? ¿Y cómo? La gran pregunta Será ¿Por qué es que Muchos Conociendo esto No lo logran? No llegan A tener Esa experiencia Ni siquiera Saben Que es ser adoptivos Ni siquiera Saben El proceso De venir A ser adoptados Muchos Muchos Ni siquiera Entienden Lo que es Venir a ser Hijos De Dios Entonces Con esto En mente Vamos a leer El comentario Aquí De este libro Las buenas nuevas Del libro De Gálatas Por el pastor Wagoner Uno de los mensajeros Que trajo El mensaje De 1888 El mensaje De la justificación Por la fe Y miren el comentario Que tenemos En la página 108 Muy interesante El comentario Dice así Él lo hace Del modo Más práctico Real O sea Cristo Él lo hace Del modo Más práctico Y real ¿A quiénes Redime? Dice el versículo Romanos 4 5 Dice A los que estaban Bajo la ley No podemos evitar Referirnos A la idea Que algunos Tienen de la expresión Para redimir A los que estaban Bajo la ley Aplicable solamente En términos locales Estos La interpretan Como si Cristo Hubiese liberado A los judíos De la obligación De guardar Los mandamientos Bien Supongamos Por un momento Que la expresión Se refiere Solo a los judíos Y especialmente Aquellos Que vivieron En tiempos Del primer Advenimiento De Cristo ¿Qué al respecto? ¿Será que Seguiremos Esa interpretación Que cuando dice A redimir O liberar A los que estaban Bajo la ley ¿Se refiere Solo localmente A los judíos A los gálatas? ¿Será que se refiere Solo a aquellos Que vivieron Antes De el primer Advenimiento De Cristo? ¿Y qué a nosotros? Es lo que Básicamente Dice el pastor Wagoner ¿Qué al respecto? Simplemente Que bajo ese Argumento Nos Cerramos La puerta De acceso Al plan De redención O sea Que todos Aquellos Que dicen Que cuando Dicen Vivo a redimir A los que Estaban Bajo la ley Refiriéndose Solo a los judíos O solo a los gálatas Automáticamente Se cierra La puerta El acceso A la salvación A ellos mismos En otras palabras Si leemos la Biblia Y solo la aplicamos Localmente Culturalmente Y solo al tiempo Cuando se dijo Hermanos De verdad Guardemos la Biblia Y yo no sé Qué más creer Porque entonces Todo lo que está En la Biblia No se aplica A nosotros Pero la palabra De Dios Dice Según de Timoteo 3, 16, 17 Dice que Es inspirada Divinamente Y es para ¿Cuántos? Para todos Para educarnos Para redimirnos Para instruirnos Para enseñarnos El verso 17 Es bien claro Dice Para que vengamos A ser Perfectos Un hombre perfecto Hijos perfectos De Dios Desde Adán Hasta el fin Así que yo la pregunto A usted ¿Usted cree Que solamente Gálatas 4, 5 al 7 Se aplica A los Gálatas? ¿A los judíos? ¿A los que vivieron Antes de Cristo? Y el problema Aquí está En que muchos No entendemos Lo que significa Para redimir Los Redimir a los Que están Bajo la ley Bueno Vamos a entenderlo Así que Dice aquí El mensaje De 1888 Que creer Que estos Versículos Solo se aplicaban A los Gálatas O solo se aplican A los judíos Es cerrar La puerta De acceso De salvación A toda La humanidad Y la verdad Que eso sería La peor Elección Teológica Que hiciéramos Ojalá Ojalá Que nosotros No Desviemos La salvación De nosotros mismos Por malas Interpretaciones Incorrectas Interpretaciones Pero no nos gusta Dice el pastor Guaboner Quedarnos fuera Cuando se trata De la redención No debiéramos Entonces Debiéramos Reconocer Que estamos O estábamos Antes De creer Bajo la ley Pues Cristo No vino Sino a redimir A quienes Estaban En esa condición Bajo la ley Y aquí viene La explicación ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Gálatas Capítulo 4 Gálatas Capítulo 4 Versículo 5 Cuando dice Que Cristo Viene Vino A redimir Dice el versículo 4 4 5 Dice Para que Redimiese A los que Estaban Bajo De la ley ¿Qué quiere decir Eso? Queridos hermanos Todos los que Nacemos En pecado Venimos a estar Bajo la ley Sometidos A la ley Condenados Por la ley Muertos Por la ley Porque la paga Del pecado Según la ley Es que Muerte Entonces Todos Aceptemos O no Aceptemos Venimos A estar Bajo La ley Ahí no dice Que Dios Nos Absuelve De obedecer La ley Ahí dice Que el Señor Nos quita Es como Cuando usted Le doy un ejemplo Especialmente En Estados Unidos Ustedes saben Que ahora Hay cámaras En 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 Las autopistas En Donde se Encuentran Las calles Las vías Las carreteras Si usted Se pasa Una luz roja Si usted Hizo Algo En Contra De las Leyes De tráfico Usted Una O lo hace Inocentemente O lo hace A sabiendas Ya no Necesariamente Tiene que Pararle A un policía Y darle Una infracción Darle Lo que se Conoce Como un Ticket Aquí En Estados Unidos Ya no Tienen Que hacerlo Ahora Usted Puede hacerlo Tan inocente Sin que Nadie Lo vea Y sin embargo Llegarle Por correo Su Culpabilidad Las Consecuencias Ya sea Inocente O consciente De haber Quebrado La ley Si fue Inocente Inocentemente Estuvo Por todo El periodo Hasta que Cumpla la Condena O pague Su Consecuencia Usted Estaba Bajo La ley Bajo La ley De Tráfico Bajo La ley Del Gobierno Bajo La ley Del Estado Ya sea Consciente O Inconsciente El hecho Que una Persona Fracase Llamémosle Tiene El mal Hábito De robar O sea Conscientemente Está robando Y sabe Que está Mal Pues Conscientemente Está Bajo La ley Aunque No le Pase Nada Por ley Divina Está Bajo La ley Y si Nosotros Nacimos Por padres Pecadores Llenos De pecado O El pecado Automáticamente Desde que Empezamos A respirar En este Mundo Estamos Bajo La ley Hasta Ese Momento Que Aceptamos La ayuda De Dios De Cristo El Espíritu En su Palabra Hasta Ese Instante Recibimos Liberación De la Ley Eso Era para Adán Era para Abraham Era para Juan El Bautista Fue para María La madre De Jesús Fue para Lutero Es para Nosotros Es aplicable En todo Tiempo Mientras Exista Pecado Y Gracia Así Que El trabajo De Cristo Es venir A redimirnos De lo que Estábamos Debajo O Condenados De la Ley Que es Estar Bajo La Ley Es Estar Condenados A muerte A menos Que Paguemos Las Consecuencias De nuestra Herencia Que en este Caso Pecaminosa Al nacer Por Una Naturaleza Pecaminosa O Por Consecuencia De un Pecado Elegido A Conciencia O Por Pecados No A Conciencia Inocentes Por decirlo Así Pero Inocentes O Conscientes Todos Venimos A estar Debajo De la Ley No Quiere Decir Que Se refiere A aquellos Que están Bajo La Ley Obedeciéndola O Respetando La Ley O Practicando La Ley Que es Básicamente Sinónimo De Obediencia Estamos Hablando De una Condición De Pecado Quien Está En Pecado En otras Palabras Está Bajo La Ley Está Condenado Por La Ley Tiene Que Sufrir Las Consecuencias De La Ley A Menos Que Busque Ayuda Lo que Gálatas 4 5 Al 7 Nos Está Diciendo Es Que Desde Adán Hasta Nuestro Tiempo Cristo Vino A Hacer Un Trabajo Vino A Abrir La Oportunidad El Privilegio La Puerta A Que Nosotros Dejemos De Estar Condenados Por La Ley Porque La Ley Nos Salva La Ley Condena O Obedeces O Te Condena Simple Pero Hasta El Momento Que Aceptamos A Cristo Obedecemos Su Palabra Y Por Fe Venimos A Ser Liberados Dejamos De Estar Bajo La Ley Y Entonces Que Oportunidad Se Nos Presenta La Oportunidad Ahora De Venir A Ser Adoptados Así Es Adán Y Eva Fueron Los Únicos Verdaderos Hijos De Dios Con Excepción De Cristo Que No Pecó O Sea Antes Del Pecado Adán Y Eva Eran Legítimos Hijos De Dios Pero Una Vez Pecaron Adán Y Eva Y La Raza Desciende De Allá La Raza Humana Hasta Nosotros Todos Desde Allá Venimos A Estar Esclavos Del Pecado O Venimos A Ser Hijos Del Pecado Hijos Del Enemijo Hijos De La Ira Hijos De Satanás Y De De Ser Hijos De Dios Así que De Adán Para Atrás Todos Serán Hijos De Adán Para Acá Después Del Pecado Todos Venimos A Estar Esclavos Y Aquí Ahora Es Donde Entra El Poderoso Versículo De Galatas 4 Versículo 5 Última Parte Dice Viene Redimirme A Todos Los Que Estaban Bajo La Ley A Fin De Que Recibiésemos La Adopción De Hijos Usted Y Yo No Podemos Entrar Al Concepto A La Experiencia De Ser Adoptados Como Hijos De Dios A Menos Que Aceptemos Que Por Naturaleza Nos Apartamos De Ser Hijos De Dios O sea Que En El Momento Que Aceptamos Que Somos Pecadores Tenemos El Privilegio De Venir A Ser Adoptados Porque Buscamos Esa Ruta De Escape Ese Camino De Salvación Esa Oportunidad De Salir De Debajo De La Condenación De La Ley A Venir A Estar Ahora Bajo La Gracia La Justicia El Carácter La Perfección Bajo La Tutela De Jesucristo En Esto Entonces Dejamos Claros Que Bajo La Ley Entonces Significa Condenados Por La Ley Como Transgresores Cristo No vino A llamar A los Justos Sino A Pecadores Al Arrepentimiento Pero La Ley Solo Condena A Los Que Están Sujetos A Ella Y Están Obligados A Guardarla Por Lo Tanto Si Cristo Nos Redime De La Ley De Su Condenación Eso Significa Que Nos Redime A Una Vida De Obediencia A Ella O sea Que Nos Saca De Una Posición De Desobediencia De 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 Rebeldía Porque Hay Mucha Gente Que Si Está Tratando De Guardar La Ley Pero Sus Propias Fuerzas Eso Es Sinónimo De Rebeldía Eso Es Sinónimo De Pecado Eso Es Sinónimo De Estar Atados A La Ley Dios No Nos Quiere Atados A La Ley Dios Nos Quiere Sobre La Ley Y La Única Manera De Venir A Estar Sobre La Ley Como Muchos Llega El Santo Día Y Estamos Molestos Y Desgustados Que No Nos Alcanzó La Semana Y Entramos Al Santo Día La Ley El Santo Sábado Llenos De Un Mal Espíritu Ustedes Creen Que Estamos Liberados De La Ley Encima De La Ley O Atados A La Ley Hay Muchos Que Quieren Ser Fieles A Dios Pero En Adulterio En Robo De La Ley Pero No Quieren Otros Quieren Estar Liberados Adorando A Sus Propios Sídolos No Tendrás Dioses Ajenos Ni Tendrás Ídolos La Televisión El Marido Los Hijos El Dinero El Trabajo Los Ídolos Vienen De Un Sin Número De Formas Y Maneras Hasta Usted Mismo Puede Ser Su Propio Ídolo Se Adora Se Alaba Se Alaga Le Encanta Los Ojos El Pello El Cabello Su Piel Todo Lo Que Hace Todo Lo Que Habla Es Usted 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 Es Su Hidro Entonces Al Tener Ídolos Al Quebrantarlo Por Medio De La Desobediencia De No Adulterarás O No Matarás Honra A tu Padre A tu Madre O sea Hay un Sin Número De Maneras Como Nosotros Podemos Estar Atados A O sea Sabemos Que Hay Que Obedecerla Pero Nos Disgusta Obedecerla No Queremos Obedecerla No Hay Una Liberación Una Libertad A Obedecerla Todo Es A la Fuerza Todo Es Con Disgusto Esa Gente De la Cuadra Le Imploran El Señor Es Corra Aléjese De esa Actitud Esa Gente Está Totalmente Perdida Como Aquel Que No Acepta La Ley Como Que Que No De Tener Un Dios De No Tener Ídolos De No Quedantar El Octavo Mandamiento El Quinto Mandamiento El No Codiciar Hay Mucha Gente Que Se la Pasa Codiciando Y Luego Dice Ay Pero Dios Para Todo Dice Que No Esto No Lo Otro Hermanos Eso Es Estar Atados A La Ley Está Usted Atado A La Ley O Está Usted Liberado De Esa Atadura Entonces Viene El Señor Y Dice Quiero Adoptarlos Si Ustedes Logran Salir De Esa Atadura Bajo La Ley Ahora Yo Quiero Darles Una Completa Libertad Quiero Adoptarlos Quiero Que Vengan A Ser Mis Hijos Miren Lo Que Dice Aquí Las Promesas De Dios Que Cita El Pastor Wagoner Un Pas De Versículos Que Me Llamaron Atención Indiscutiblemente Fuertemente Vamos A Este Versículo Miren La Condición En Que Nos Encontramos Al Nacer Ya Sabemos Que En Pecado Me Concibió Mi Madre Eso Dijo David Pero Miren Lo Que Dice El Libro De Isaías 39 Un Versículo Que No Se Analiza Muy Seguido Isaías Habren Sus Biblias Hermanos Ustedes Saben Que Me Fascina Invitarles A Que Subrayen Hace En El Mes De Febrero De Este Año Me Robaron Me Robaron Mi Biblia Por Segunda Vez En Mi Vida Me Robaron Mi Biblia Una Biblia Que Tenía Subrayado Notas Un Sin Número De Cosas Que Años Lleva Años Hacer Ese Trabajo En La Biblia De Uno Yo Creo Que Una Biblia Que No Está Subrayada Una Biblia Que No Tiene Notas Una Biblia Que Que No Se Ve Que Es Usada Es Como Una Espada No Usada Pero Bueno Gracias A Dios Que Me Robaron Mi Biblia La Verdad Es Que Le A De Que He Vuelto Otra Vez A Leer La Biblia Y A Tomar Notas Y Apuntar Y Subrayar Y Les Vuelvo A Decir Subrayen Subrayen Sus Biblias Tomen Notas De Los Estudios Cuando Van A La Iglesia Cuando Están En Un Grupo De Estudio O Cuando Están Solitos Meditando Subrayen Esos Versículos Que Le Impactaron Pongan Sus Notas En Su Biblia Otros Versículos Al lado De Los Versículos Que Son Importantes Para Su Experiencia Y A veces Es Bueno Este Poner Un Es Fechas Cuando Usted Es Impactado Con El Señor Le Comparte Un Mensaje Directo Pongan La fecha Allí El Año O El Día Va A ver Que Le A ayudar En Su vida Espiritual Isaías Capítulo Treinta Versículo Nueve Miren Lo Que Dice Lo Cita El Pastor Wauber Y Dice Así Que Este Pueblo Es Rebelde Hijos Mentirosos Hijos Que Hijos Que Mentirosos Hijos Rebeldes Así Que Hermanos O Somos Hijos Adoptados Fieles O Somos Hijos Rebeldes Y Mentirosos Porque Esto Se Aplica Más A Los Que Conocen De Dios Conocen De La Biblia Conocen Del Espíritu Profecía Y No Viven A Esa altura Pero Aquellos Que Conocen Y Aún Encima Conscientemente Se Están Parando Encima De Lo Que Dios Dice Y Quieren Cubrir Toda Su Desobediencia Con La Experiencia De Sansón De Salomón De David Algunos Hasta La De Judas Busquemos Vivir Como Jesús Busquemos Esa Experiencia Sin Pecado Busquemos Elevar Nuestra Vida Espiritual De Otra Manera Nuestros Hogares Nuestras Iglesias Nuestras Instituciones Serán Un Semillero De Pecado No Por Satanás Sino Por Nosotros Mismos Los Que Sabemos Y No Hacemos Hijos Mentirosos ¿Quién Es un Hijo Mentiroso? Que Sabe Que No Debió Hacerlo Y Como Sabe Que No Debió Hacerlo ¿Qué Empieza a Hacer? A Mentir A Mentir A Mentir ¿Ha Encontrado A Los Hacemos En Su Hogar Mintiendo? La ¿Ha encontrado Usted A Empleados Mintiendo? La Solución Es Cristo La Solución Es Cristo Conversión ¿Ha Encontrado A Su Marido Mintiendo? La Solución Es Cristo No No Hay Otra Solución Algo Interesante Que Yo He Visto En La Vida Y Se A 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 SOB La Mentira Tarde Que Temprano Saca La Verdad En Otras Palamas Hay Mucha Gente Que Piensa Que Por Mentir La Gente No Va A Saber Lo Que Está Diciendo Pensando O Haciendo Pero El Tiempo Es El Mejor Amigo De Estas Circunstancias El Tiempo Es El Mejor Amigo De La Verdad Tarde Que Temprano El Mentiroso Se Dar A A Engine ser por mentiroso. El que anda escondiendo su forma de vivir, doble vida, por decirlo así, tarde que temprano se dará a conocer con muy sanabilidad, un mentiroso. Le pregunto a usted, ¿qué tipo de vida tiene en este momento? ¿Es un hijo de verdad o es un hijo de mentira? Un mentiroso, un hijo obediente o un hijo rebelde. Tal vez hoy el mensaje es para usted, el mensaje es para mí. El Señor quiere adoptarnos, el Señor quiere llevarnos de una condición muy mala, muy negativa, de muerte, de destrucción, a una vida de salvación. Entonces cuando hablamos de hijos adoptivos, estamos hablando de un cambio de vida, de un cambio de experiencia, de un cambio de padre, de madre, de hogar, de experiencia religiosa. No más una vida de hijo rebelde, de hija rebelde, de hijo mentiroso, de hija mentirosa. No más de una experiencia de hipocresía, sino una experiencia transparente, una experiencia liberadora, poderosa, elevada, divina, perfecta. Una vida nueva. La verdad, hermanos, que no importa qué fuimos ayer, qué somos hoy es lo que importa. Pero el problema es que tampoco podemos estar cambiando a cada día y cada fin de semana y cada sábado. Tenemos una decisión, hijos de quién somos, hermanos. Lamentablemente, muchos de nosotros, muchos de nosotros, repito, muchos de nosotros, incluyendo ministros y líderes de iglesia, son hijos del diablo en vez de ser hijos de Dios. Pero yo le pregunto a usted, a usted ministro, a usted anciano, a usted miembro, a mí, me pregunto, hijos de quién somos. El Señor Jesús no tuvo pelos en la boca, no tuvo cacahuates en la boca, nada le impidió a Jesús decir lo que él miraba. Y cuando él vio a su pueblo, cuando él vio a los libres en los días de los judíos, mira lo que dijo. Pensé que tenía la vida allá. Mira lo que dijo en el libro de San Juan. San Juan, San Juan, San Juan. Él lo dijo, claro, y esto debe de quedar en nuestra mente, porque usted no crea que por estar usted evadiendo una realidad, si usted es mentiroso, si usted es rebelde, hombre o mujer, joven o niño, viejo, tarde y que temprano se va a dar a conocer. Dice el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 44, dice, vosotros de vuestro padre el diablo querido sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Querida hermanita, joven, niño, hermano, no nos engañemos, dejemos de engañarnos, aceptemos la realidad, hijos de quién somos, de Dios o del diablo. ¿Somos honestos, transparentes, puros, vivimos en verdad o somos mentirosos, rebeldes e hipócritas? Pero aquí está el mensaje. Jesús vino a redimirnos de ese tipo de vida. Él vino a darnos el privilegio de ser adoptados, de dejar de ser hijos de ira del diablo y del placer de la carne, a venir a ser hijos de Dios, hijos de Cristo, hijos verdaderamente espirituales. Al final es una elección individual, no colectiva. Hay muchos que se la pasan, Dios Santo, hablando del vecino y del hermano y de todos los demás. Olvídense de ellos, si se pierden o se salgan, va a ser su problema. ¿Qué con usted? ¿Qué conmigo? ¿Qué conmigo? ¿Qué somos en este momento? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos hermanos? En realidad, yo no sé, no entiendo por qué desde el momento que tomaron el bautismo no tomaron una decisión en serio. ¿Qué decisión tomaron si a cada semana o mes o año están volviendo a los mismos pasos? Y algunos, peor, peor. Ahora le agregan pecados a su pecado. Le agregan hipocresía al pecado. Le agregan abominación al pecado. Le agregan iliquidad al pecado. Analícelo. ¿Por qué? Porque ahora sabemos. Pecado es para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que dejemos de luchar. Pidámosle a Dios que nos libere para obedecer con gusto y con gozo. Para estar encima de la ley. Aceptemos el privilegio de ser adoptados. Pero aquí está el problema, hermanos. El Señor quiere adoptarnos. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros queremos ser adoptados. Queremos el nombre de Cristo. Pero seguir siendo los mismos. Eso es imposible. Es imposible. Es imposible. Muy bien. Entonces, otros versículos que nos comparte el Pastor Wagoner. Está aquí en la página 108, 109 que estoy leyendo de las buenas novas del libro de Gálatas por el Pastor Wagoner. Nos da el 1 Juan 3.2. ¿Qué quiere Dios? Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Ese ya somos. ¿Por qué Juan pudo decir eso? Porque él aceptó la adopción. Él dijo, ¿saben qué? Yo cambio. ¿No voy a seguir siendo el mismo? No voy a seguir siendo del mismo padre. Si el Señor me adoptó, voy a representarlo a Él. Y por eso él dijo, amados, ahora ya somos hijos de Dios. ¿Puede usted decir eso? ¿Puede usted decir eso? Afirmativamente, ahora somos hijos de Dios. Esto lo dijo 1 Juan 3.2. Otro versículo muy conocido está en San Juan 1.2. Señor, lo que dice. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, el poder de venir a ser hijos de Dios. 1 Pedro 1.14 dice. Como hijos obedientes, no os conforméis con los malos deseos que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia. Hay jóvenes que hablamos mucho de la oración, hablamos mucho de la consagración. Y comentaba uno de los autores sobre libros de jóvenes, especialmente en el noviazgo. Hay jóvenes que aún orando, sabiendo que Dios está en contra del deseo que están por satisfacer, lo hacen. O lo hicimos, o lo haremos, porque no tomamos una decisión firme de no ceder. Oigan esto, de no ceder a los deseos anteriores. Hay hermanas que no están casadas, pero no son estables en sus relaciones. Hay hermanos que están casados y no son fieles a sus relaciones, a sus hogares. O mejor dicho, a su hogar, a su relación, a sus hijos. Hay hermanos que nos casamos con el Señor cuando nos bautizamos y no hemos sido fieles. Una y otra vez hemos regresado a los deseos anteriores. Querido joven, querido joven, ¿acepta Dios lo que estás haciendo en tu noviazgo? ¿Estás poniendo bases de éxito en tu hogar? Les digo de antemano, todos aquellos que no cuidan las cosas pequeñas en obediencia, van a ser los más grandes rebeldes en las cosas grandes. Son los que más deshonramos a Dios. Son los que más ofenden a Dios por todo el conocimiento que tienen. El que no es fiel en lo más pequeño, el que no cuida las avenidas del alma, el que no cuida su mente, el que no cuida su comportamiento, así de grande va a ser su caída. Y muchos han caído, están por caer, y otros, es lamentable ver su condición. ¿Pero dónde empezó todo? Con las cosas pequeñas. Despreocúpese, no predique, no grite. Muchos les encanta andar haciendo obra misionera, predicando, dando estudios. Yo he aprendido una lección, hermanos, hacer esto que estoy haciendo no me va a salvar. Lo hago como llamar. No lo hago por salvación. Tengo un alma que salvar. Tengo un alma que cuidar. Tengo un alma en Cristo que santificar. Tengo una vida que entregar continuamente para no llegar a ser una desgracia espiritual. Pero la vamos al Señor. He entendido lo que es la adopción. Si usted quiere vivir en adopción, verdadera, ser hijo de Dios por adopción, hoy puede. Pero que sea de verdad. Que usted esté consciente que si usted es adoptado por los Martínez, no quiera seguir siendo González. Es increíble. Muchos quieren venir a ser Martínez, pero quieren seguir viviendo con el apellido de González. No, no, eso es imposible. Una vez usted viene a ser adoptado por alguien, usted viene a adoptar ese apellido, ese nombre, esa familia, esa imagen, esa condición, esa condición y posición social de esa familia, de ese hogar. Y si dejamos de ser hijos de ira, hijos de pecado, hijos del diablo, y venimos a ser hijos por adopción de Cristo, de Dios, del Espíritu, ¿qué vida debiéramos de vivir? Interesante. Tan simple, verdad, pero ¿cuánto, cuánto nos ha costado vivir a la altura de estas verdades? Dice aquí, el pastor Wawener, y luego leo el comentario, Salmos 48, otro versículo que debemos subrayar. Dios mío, me delito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Queridos hermanos, algunos de nosotros tenemos que regresar a nuestro primer amor. De verdad nos debiera dar vergüenza estar en pecado, primero. Segundo, nos debiera dar vergüenza seguir pecando, diciendo ser hijos de Dios. Y tercero, yo no entiendo cómo a la gente, no sólo sabe que está desobedeciendo a Dios, no sólo sabe que está en pecado, pero le place que sea público su pecado. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Porque si hay gente que desombra a Dios más que ningún otro, son aquellos que profesamos ser su pueblo, que profesamos ser sus hijos, y bajamos a Dios y su nombre y su gloria y su palabra a los suelos. ¿Está en su corazón su ley? ¿Es nuestra delicia? Hermanos, de verdad, zarandémonos. Evaluémonos. Si no estamos felices, si no obedecemos con alegría, si no es un placer las cosas espirituales, yo le aseguro que usted está muerto espiritualmente. Y le aseguro que se va a perder en esa condición, teniendo tan grande oportunidad de vivir una vida liberada, feliz, alegre, proactiva en Cristo. Una vida santa. ¿Cómo sabe usted que se ensució? Ensuciándose, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que algo está sucio? Cuando se ensucia. ¿Y cómo sabe que algo está limpio? Cuando se limpia. Si usted está disgustado con su carácter, si usted está disgustado con su condición espiritual, eso sencillamente quiere decir que usted está sucio, necesita lavarse, bañarse, limpiarse. Espiritualmente solo hay un camino, se llama Jesús, se llama Dios, se llama Espíritu Santo, se llama Palabra de Dios, se llama Obediencia. Ay hermano, ore por mí, ore por mí. ¿Saben que yo ya no oro por esa gente que se da a sus vacaciones y luego están pidiendo que oremos y oremos? No, 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 no más, no más. Apunten esto. Miguel Martín no ora más por esa gente que anda jugando con la salvación. Usted cayó, no me llame para orar para que usted se levante. Levántese. Usted se manchó, límpese. Necesita de Dios, venga Dios. ¿Qué necesito yo hacer? Mi oración no va a cambiar su destino, su vida, su situación. Así que queridos hermanos, dejemos de estar jugando con la salvación. Dejemos de nosotros mismos engañarnos o enterrarnos. ¿Usted necesita salvación? Busque al Señor. ¿Necesita levantarse? Levántese. Hay gente que se la pasa ayunando. Uy, Señor, voy a llenar 10 días, 20 días, porque tengo que vencer esto. Ayunan 20 días o 30 días. Escuché de uno que ayunó 40 días. Se sintió poderoso porque ayunó más que Cristo. Pero su vida no cambia. Regresó al mismo vicio, regresó a la misma vida. Hermanos, la salvación no es ayunos, ni dietas. La salvación solo podemos adquirirlo en Cristo. La salvación no son libros. La salvación no depende de cuántos versículos o estudios usted se sepa. La salvación es Cristo, 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 Cristo. Pero un Cristo viviente. No un Cristo para cubrir pecados. No un Cristo solo para cuando lo sentimos mal. Él, es increíble, hay mujeres, les sonaron, les pegaron, casi las mataban. Pero se les olvidó todo eso y regresan al mismo charco. Al mismo charco. Y al mismo charco. Yo le pregunto a usted, ¿qué puede hacer usted por una mujer que le encanta ser abusado? Dígame. ¿Qué podemos hacer por un hombre que le encanta ser abusado? Porque si se repite la misma historia una y otra vez y otra vez, mis oraciones no le van a ayudar. Sus consejos no le van a ayudar. Necesitamos de Cristo. Pero ese Cristo que restaura, ese Cristo que cambia, el verdadero arrepentimiento, la verdadera adopción, es sinónimo de arrepentimiento. Oigan bien, es sinónimo de cambio de vida. Es sinónimo de cambio de apellido. Es sinónimo de cambio de concepto. Es sinónimo de cambio de acciones, comportamiento, de estilo de vida. Y en ese sentido, es sinónimo de un cambio de dieta. Dieta mental, espiritual, emocional, física. Es un cambio total. Así es. Evaluémonos. Hermanos, los temas se conocen como, estos temas que damos, una reflexión. Este no es un sermón. Este es una reflexión. ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué están dispuestos? Oh, sí hermano. Amén. Aleluya. ¡Qué buen mensaje dio! Pero seguir igual, de nada, sirvió el buen mensaje. Depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer en este instante? Hay muchos que se dan cuenta que son malos padres. Vamos a cambiar. Hay muchos que se dan cuenta que son malos hijos, malos esposos, malos esposas. Malos empleados, empleadores. Vamos a cambiar o vamos a seguir igual. Ay, hermano, ore por mi hijo. Ya se oró, ya se le aconsejó, etcétera, etcétera. ¿Qué más puede estar haciendo por su hijo? Él tiene que tomar decisiones. El único que puede decir, sí, quiero ser adoptado, es su hijo. Es su esposo, es su esposa. Soy yo, es usted, somos nosotros. Nadie, ni el padre, ni la madre, ni la esposa, ni los hijos, puede obligar o ayudar a ninguno. Porque cada quien debe tomar esa decisión de adopción. Muy bien. Conclusión entonces. Versículo 6. Gálatas 4.6 Y por cuanto sois ahora, ya adoptados, hijos de Dios, ahora Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su hijo que clama, noten lo que clama, Abba Padre, Abba Padre. Hermanos, una vez más, habla su Biblia porque algunos no entendemos cómo podemos seguir viviendo una vida que decimos haber cambiado. Dice Gálatas 4.6 Que cuando nosotros somos adoptados, ocurre un cambio y Dios nos da su espíritu y su espíritu nos hace hablar diferente, comer diferente, vivir diferente, actuar diferente, pensar diferente, sentir diferente. El otro día estaba con unas personas y estaba hablando con una hermana. Y hermano, yo quiero cambiar, y hermano, yo he cambiado, y hermano. De veras, hermanos. De tanto que te dicen y dicen, sí, sí, está bien, pues usted ya cambió. Y al siguiente día pasa un incidente. Y la persona no sólo vuelve a ser la misma persona, sino la actitud peor que al principio. ¿Será que cambió? ¿Será que cambió? Hermanos, dejemos de jugar con la salvación. Dejemos de jugar con la salvación. Dejemos de ver a los demás. Yo he cambiado. Yo quiero cambiar. Yo soy diferente. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del diablo. Yo soy responsable. ¿Es responsable de mi enojo? ¿O qué? Si yo me enojo por algo que usted haga o diga, ¿es usted responsable de mi enojo? ¿Es usted responsable de mi coraje? ¿Es usted responsable de mi caída? ¿Es usted responsable de mis desvíos? No. No. Usted es responsable. El diablo puede venir alrededor o con nosotros y decirnos, haz esto y haz lo otro. Pero no nos puede obligar, nos puede sugerir. El responsable es usted. Y el diablo viene a través de muchas personas. A veces de la gente más cercana de uno. Y uno no se da cuenta. Pero personas espirituales lo detectan. Y no reaccionan a todo lo que dicen, a todo lo que hacen, a todo lo que comentan. Porque saben, hijos, de quién son ahora. Vamos hermanos, díganme amén porque o cambiamos o cambiamos. Estamos aquí porque queremos ser salvos. Estamos aquí porque somos diferentes. Hemos aceptado a Cristo. No más sigamos siendo hijos rebeldes, como dice Isaías 39. No más sigamos siendo hijos hipócritas. No más sigamos siendo hijos mentirosos. Hijos de ira. Seamos lo que decimos y queremos ser. Entonces, claramente dice hermanos el libro de Gálatas, que cuando uno viene a ser adoptado, Gálatas 4, 6, dice que Dios nos da un regalo. Alabados al Señor. De verdad que le agradezco de corazón. Porque Dios nunca pide algo si no da a los medios. Cuando le dijo, cuando le dijo a Isaac, o mejor dicho a Abraham, cuando le dijo que sacrificara a su hijo. ¿Qué hizo el Señor hermanos? El Señor proveyó el sacrificio. Cuando el Señor le pidió a Abel que hicieran, o a Caín también que hicieran lo que debían de hacer. Él proveyó lo que tenían o podían hacer. Uno obedeció y al otro no quiso. Cuando el Señor le pidió a Salomón que construyera el templo. Él proveyó. Proveyó. Cuando Dios pide algo, Él provee. Él no puede pedirnos obedecerle sin su ayuda. Él no puede pedirnos que seamos espirituales sin su espíritu. Él no puede pedirnos que seamos fieles, consagrados, sin su bendición, sin su palabra. Él no pide sin ayudarnos. Así que no hay excusas de no ser lo que Él nos pide, porque Él nos da. Una vez nos adopta. Mira lo que dice Gálatas 4.6. Y por cuanto ahora sois hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Hermanos, el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu que dio a Cristo por 33 años en esta tierra. Ese Espíritu que estuvo con Cristo, que le ayudó a ser fiel, firme, obediente, sometido a la ley, pero con alegría. Obediente a su Padre. El que dijo, hacer tu voluntad me place. Ese mismo Espíritu que estuvo en Él. Ese Espíritu que le dio victorias. Ese mismo Espíritu dice que cuando aceptamos la adopción, y de verdad hay un cambio. Ese Espíritu es enviado a nosotros. Entonces yo les pregunto, si esto es cierto, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo experimentamos? No, hermanos, es que usted no conoce a mi esposo, y es que usted no conoce a mis hijos, y es que usted no conoce a mi patrón. Y es que usted no sabe lo que me dijeron en la calle, yo tenía que reaccionar. Ese no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de Cristo, no es el Espíritu de un cristiano. La manera en que nos medimos, si somos o no somos, es la manera en que vivimos. Y no hay excusa, hermanos, por favor escuchen esto. No hay excusa de nuestras caídas, de nuestros pecados, de nuestros desvíos, si Dios ha hecho provisión para lo que pide. Pide santidad, Él nos da santidad. Pide consagración, Él nos da consagración. Nos pide obediencia, nos da su palabra, nos da su espíritu. Pide que seamos como Él, nos da a su Hijo. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Es triste ver cómo muchos caen, fracasan bajo la presión del pecado, y no de los principios, y no de su conocimiento, y no de la palabra de Dios. Es imposible que sigamos el mismo estilo de vida cuando somos adoptados recibiendo el Espíritu de Cristo. Ay, hermanos, palabra de Dios. Palabra de Dios. Comenta el pastor Wagner, y dice así. Así como hay dos clases de hijos, también hay dos clases de siervos. En la primera parte de este capítulo aparece la palabra niños, ya estudiamos eso, para designar a aquellos que no han cumplido mayoría de edad, mayoría de edad espiritual, y no tienen sus sentidos ejercitados para disemir lo bueno y lo malo, como dice Hebreos 5.14. La promesa es para ellos y para todos los que están lejos, pero falta aún por ver si ellos aceptan tal promesa. Si llegan a ser participantes de la naturaleza divina, y por lo tanto, hijos de Dios. ¿Cómo venimos a ser hijos de Dios? Dios, cuando recibimos la naturaleza divina. No me diga que usted es divino teniendo dos mujeres. No me diga que usted es divino robando. No me diga que usted y yo somos divinos con malos pensamientos. No me diga que usted es divino cuando le roba a Dios en el tiempo de su santo sábado, en los diezmos. No me diga que usted es divino y usted y yo tenemos la naturaleza divina cuando nos gana una ofensa. La divinidad es divinidad. ¿Y cuándo venimos a ser hijos de Dios? Cuando nosotros aceptamos ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, ser cristianos, ser divinos, ser como Dios, nos da la autoridad, la capacidad, la naturaleza de poder vivir como Cristo. A eso soy amado, a eso es usted amado, eso es ser hijos adoptivos. Hijos adoptados, hijos recreados, reformados, redimidos por Cristo. Tenemos que ser mejores hermanos, mejores, mejores padres, esposos, esposas, hijos, mejores ciudadanos, mejores personas, mejores, 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 mejores individuos. La meta es Cristo, la meta es Cristo. Mejores en nuestras tareas, en nuestros trabajos. Mejores, 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 mejores profesionales, mejores abogados, mejores amas de casa, mejores, 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 mejores. Y nunca debiéramos descansarnos porque Dios nos da su Espíritu. Queridos hermanos, dice Gálatas 4, 7, ya para ir concluyendo nuestra reflexión. ¿Quiere usted ser hijo de Dios o seguir siendo el mismo? Gálatas 4, 7 dice, Así que ya no eres más siervo, o sea, hijo rebelde, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Jesucristo. Les recomiendo, hermanos, leer este libro que se llama Hijos e Hijas de Dios. Yo no puedo leer esto del libro hoy, pero les voy a leer dos, tres citas. Es imposible, es imposible. Ser hijos de Dios y vivir como vivimos, en pecado, enojándonos de todo, reaccionando de todo, condenando todo, criticando todo, amargados, molestos, disgustados, es imposible decir que somos hijos de Dios, de ser adoptados por el cielo y seguir siendo los mismos. ¡Es imposible! Miren estos dos pensamientos que subrayé aquí para compartirles hoy. Es Hijos e Hijas de Dios, página 10. Mientras Juan pensaba en el amor de Cristo, se sintió impulsado a exclamar, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La gente considera un gran privilegio ver a un personaje de la familia real y miles viajan grandes distancias para contemplar a uno de ellos. ¿Cuánto mayor es el privilegio de ser hijos e hijas del Altísimo? A fin de llegar a ser hijos e hijas de Dios, miren lo que es ser adoptados, a fin de llegar a ser hijos e hijas de Dios, debemos, debemos separarnos del mundo. Pero mire hermanito, usted que me está oyendo, yo sé que usted quiere que yo me separe del mundo. Yo sé que usted quiere ser el policía de mi vida. Pero paremos con eso. Yo estoy obligado, como usted, individualmente a salirnos de la mundanalidad, del paganismo, de la obediencia. Usted es responsable de salir o no salir del pecado. Yo soy responsable, cada quien es responsable. La pregunta es, ¿vamos a cumplir con esto? A fin de llegar a ser hijos e hijas de Dios, debemos separarnos del mundo. El mensaje es salir del medio de ellos, apartados, dice el Señor, y seré nuestro padre, y vosotros seréis a mí hijos e hijas. Deje de estar ordenándole a los demás qué hacer. Salgamos individualmente de todo lo que Dios no quiere. Mejor que esto no puede habernos. Ay, Miguelito, estamos por divorciarnos, ya no lo aguanto. Aguántelo, porque usted es cristiana. Aguántela, porque usted es cristiana. Aguántelo, perdone, avance, crezca. Por una simple razón. El día que yo aprendí que yo tenía que amar, primero porque Dios me ha dado la capacidad de amar, ese día, hermanos, vine a ser liberado de todas esas preocupaciones. Si hace, hago. Si me da, doy. Si me mira, miro. Si me habla bonito, le hablo bonito. En el Señor y en el temor del Señor, yo les digo, yo amo a mi esposa. La amo primeramente porque he decidido amarla. Segundo, la amo porque tengo suficiente amor de parte del Señor para dar. Oigan bien, para dar. La amo. La amo con todo lo que yo humanamente puedo decir alma y corazón. Pero no por lo que ella es. No por lo que ella me da o hace. Tiene y le sobra si fuera condicional. Pero he decidido amarla porque tengo suficiente amor del Señor para dar. ¡Wow! Cuando uno llega amada así, hermanos, no tiene dolor de cabeza, no está perdiendo tiempo. No, hoy no le voy a hablar y ahora no le voy a dar y ahora no lo voy a hacer y él no se lo merece. toda esa gente vive por condición. Recuerden bien cuando era más joven tenía una amistad y yo estaba muy interesado. Mis emociones estaban muy firmes. Yo dije ¿Cuál sería la mejor manera de decirle a esta persona que yo de verdad tenía algo muy serio y si le llamáramos amor amor ¿Cuál sería la mejor manera? ¿Convencerla que se quedara conmigo? ¿Convencerla de que no se fuera? ¿O dejarla ir? Y ahí es donde nosotros fracasamos, hermanos. A veces la mejor manera de mostrar el amor es dejar ir, es soltar. ¿No fue lo que hizo el padre con el hijo prohíbo? ¿No fue lo que hizo? ¿No fue lo que hizo Dios con Adán y Eva? ¿No fue lo que hizo Isaac? Perdón, ¿No fue lo que hizo Abraham con Isaac? Reflexionemos, hermanos. Solo podemos dar lo que tenemos. Solo podemos hablar lo que pensamos. Solo podemos actuar con lo que somos. Usted no puede dar más que eso. Y si usted tiene lo que tiene, lo tiene como lo tiene por su propia elección. Porque el Señor claramente dice ¿Cómo podemos lograr esto? Otro pensamiento en la página 12 dice así, por medio del arrepentimiento. Mira, esto es claro. El primero dice ¿Cómo podemos venir a ser hijos de Dios? Alejándonos del mundo, del pecado, del paganismo. Ahora dice, por medio del arrepentimiento, la fe y las buenas obras, él puede perfeccionar un carácter justo y postular por los méritos de Cristo, los privilegios de los hijos de Dios. Lo vuelvo a leer. Por medio del arrepentimiento, la fe y las buenas obras, él, usted y yo, puede perfeccionar un carácter justo y postular por los méritos de Cristo, los privilegios de los hijos de Dios. Los principios de la verdad divina recibidos y atesorados en el corazón nos elevarán a alturas de excelencia moral que no nos hubiera sido posible pensar que alcanzaríamos. Vuelvo a leer. Los principios de la verdad divina recibidos y atesorados en el corazón nos elevarán a alturas de excelencia moral que no nos hubiera sido posible pensar que alcanzaríamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. hermanos podemos podemos llegar a ser hermanos tenemos que decidir llegar a ser lo que podemos ser hijos adoptados por Dios. Una vez hagamos ese cambio tiene que haber un cambio de vida un cambio de pensamiento un cambio de emociones un cambio de estilo un cambio de comportamiento un cambio completo dejemos de predicar empecemos a vivir la vida cristiana hoy ahora tiene que pedir perdón pida perdón lo trataron mal decida reaccionar con amor decida amar con lo que Dios le ha dado no por lo que le hacen y va a ver que feliz que feliz decida en este momento soltarse de esas ataduras que le dan dolor de cabeza molestias falta de placer espiritual cuando vienen las cosas espirituales las horas de culto ir a la iglesia vivamos como cristianos soltémonos de todas esas ataduras carnales podemos cambiar hermanos debemos cambiar si hoy aceptamos ser adoptados por el Señor si hoy hacemos ese pacto con Él Él promete darnos de su Espíritu es imposible no poder vivir una vida una vida verdaderamente como la de Cristo me llamó la atención la historia de una niña y un joven el muchacho no le dijo nada a esta niña de 5 años muchacho de 19 años 18 años llegó al hogar la vio la abrazó la levantó y la abrazó y oiga lo que le dijo a la niña le dijo yo también te amo y me he quedado reflexionando en esa historia ¿por qué la niña verbalmente le dijo a este muchacho a este personaje eso cuando Él no le dijo que la amaba sólo la agarró y la abrazó porque para la niña lo que Él estaba haciendo era demostrarle amor para ella Él le estaba diciendo que la amaba ¿qué dice la gente de nosotros? cuando nos ve cuando nos encontramos cuando nos reunimos nos ven nos sienten experimentan la presencia de Cristo su espíritu sus ángeles su palabra su santidad su perfección le da gusto a la gente estar con nosotros eso dirá mucho de quién es usted yo sé que les dije dos citas pero aquí tengo una más porque cuando venga otra vez aquí no sé así que se las doy una vez apunten página 14 de hijos e hijas de Dios dice así la filiación divina no es algo que obtenemos por nosotros mismos sólo a los que reciben a Cristo como su salvador se les da la facultad de llegar a ser hijos e hijas de Dios el pecador no puede librarse del pecado por ningún poder inherente pero el logro de este resultado debe buscar un poder superior Juan exclamó es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo sólo Cristo tiene el poder de limpiar el corazón el que busque perdón y aceptación sólo puede decir nada traigo en mi mano sólo me aferro a la cruz pero la promesa de la filiación se brinda a todos aquellos que creen en su nombre todo hermanos todo asesino adúltero mentiroso hipócrita débil todo el que venga a Jesús con fe recibirá perdón todos todos podemos venir al Señor esta es la reflexión de esta ocasión espero que haya sido de bendición y nos ha dado gusto siempre gracias por comunicarse con nosotros y están invitados a todos nuestros demás programas que el Señor me los bendiga visite nuestra página laverdadprofetica.com saludos y bendiciones nos despedimos con una oración querido Dios gracias por adoptarnos gracias por otra oportunidad gracias por esta puerta de esperanza Señor libéranos ayúdanos a entender lo que es ser tus hijos y ser hijos verdaderamente tuyos en esta tierra esta es nuestra oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús el que tiene el poder de redimirnos adoptarnos perdonarnos y darnos una nueva vida en este nombre precioso en el nombre de Cristo Jesús amén amén amén